Y lo que se viene, Jaime Pozo y la banda orquesta San, San, San Quirónimo Picharo viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar Picharo viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar En ti nacieron los hijos míos Tu tierra encierra los muertos míos Picharo viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Picharo viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Zapateadito, zapateadito En honor a nuestra Santísima Virgen del Pinche ¡Canta Primo Juno! ¡Ay, ruindicito! ¡Ay, amorcito! ¡Ay, ruindicito! ¡Ay, amorcito! ¡Con vos lo iré! Aunque me pegues, aunque me mates, como os miér Aunque me pegues, aunque me mates, como os miér Tras las montañas, soy ruindicito Tras las montañas, soy ruindicito Aunque me deje, aunque me deje Aunque me pegues, aunque me mates, como os miér Aunque me pegues, aunque me mates, como os miér Y como baila la gente del Selva Alegre Esos labios colorados ¿A quién están besando? Esos labios colorados ¿A quién están besando? ¿Cómo es cosa de no acabar? ¿Quién seguir engañando? ¿Cómo es cosa de no acabar? ¿Quién seguir engañando? Amor mío, yo te he dicho Con mis palabras de honor Amor mío, yo te he dicho Con mis palabras de honor Que te paga con mi vida Solamente por tu amor Que te paga con mi vida Solamente por tu amor Con tu banda orquesta Sol, 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 pero no Música 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 Con tu banda orquesta Sol, 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 y el amor Música 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 Sienta mamita, sienta Música Música Capida la paloma Música 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 Ahora, te lo canto a ti, sin vergüenza. Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con sus felonías la muy perversa se me burló Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con sus felonías la muy perversa se me burló Porque esta revieja requete vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó Porque esta revieja requete vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó Porque esta revieja requete vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó Porque esta revieja requete vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó A la voz del carnaval todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito está el jamás Va conociendo la voz, va conociendo la voz Y del que suspirando canta, del que suspirando canta Que bonito está el jamás Y todos cantamos Ay, lai, 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 lai ¡Gracias! ¡Gracias! ¡San Geroads! ¡Y no querías manta! ¡Toma tu buanta! ¡San! ¡San! ¡San Geroads! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!